Ganar mi propio dinero, ser independiente, poder tener acceso a la propiedad de la tierra, crear mi empresa, tomar mis decisiones. El acceso de las mujeres a recursos económicos les otorga libertad e independencia y esto no solo les permite cubrir sus necesidades y las de su familia, sino que además les ayuda a enfrentar contextos de violencia. De acuerdo con la UNESCO, la participación de las mujeres en el mercado laboral es fundamental para su empoderamiento social y económico, el cual les permitirá gestionar y decidir. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos más sobre cómo lograr la autonomía de las mujeres.